El tema fundamental que se está tratando es el tema de la última etapa de la remediación de metalguasi en la Abrapampa. Ha venido gente del Banco Interamericano de Desarrollo, está la gente del Ministerio de Ambiente, la gente del Ministerio de Salud, la Secretaría de Pueblos Originarios, y entre todos estamos coordinando acciones para poder culminar esta última etapa de remediación. La calidad de vida de la gente es lo que más nos importa. Esta situación que tenía mucha desidia años anteriores, la estamos poniendo en valor y justamente estamos actuando en forma conjunta entre la provincia y la nación para poder terminarla. Ha venido un facilitador también del Banco Interamericano de Desarrollo para facilitar esta tarea y eventualmente con la Secretaría de Pueblos Originarios la tarea se va a hacer en forma conjunta. Además han surgido otros temas en particular que se están abordando y que seguramente entre la Secretaría de Minería, ambos ministerios y la Secretaría de Pueblos Originarios, conjuntamente con Nación, tendremos que llevar adelante y esperemos de que sea lo más pronto posible. Ya con respecto al tema de salud, está lanzado un plan de salud complementario a la remediación que está ya en marcha y que se ha pedido fondos también para poder continuarlo al Banco Interamericano de Desarrollo.